Yo quiero ver las palitas arriba, a ver lo que sabe que sabe más alegre Que para qué tenemos que recibir Esta canción es para reflexionar ¡Vaya! ¡Eh! 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 ¡A ver un discurso! ¡Vamos ganando! ¡Sabe que sabe que sabe! ¡A ver un cine! ¡A ver lo que se recibe! ¡A ver esta carrera que está allá atrás! ¡Venga usted! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Bájale! ¡A ver con uno bailando! ¡Eso! ¡A ver la verdad! ¡A ver la verdad! Yo tengo un hogar Allá en el cielo ¡Eh! Yo tengo un hogar Allá en el cielo ¡Gloria, alegría, 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 alegr Vaya mamá, vistas a mi gato. Vaya mamá, vistas a mi gato. Porque mi Jesús, conmigo estará. Porque mi Jesús, conmigo estará. Vaya cantaremos el lloro de mis ojos. Vaya cantaremos el lloro de mis ojos. Vaya, vayadadadio, vamos a pasar la cueva. Vaya, vayadadio, vayadadio, vayadadio. Pántate arriba, pántate arriba, pántate arriba. Cuenta que dice la nueva de la 186. Vaya, vayadadio, 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 vayadadio. Cuenta que dice la nueva de la 186. ¡Ey! 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 A mí me regresaste, te voy a casar Me cuentan que vives, bajo tu esposo A mí me regresaste, te voy a casar Me cuentan que vives, bajo tu esposo Yo no sé qué voy a hacer con esta mala mujer Te vengo a marido, ya está conmigo Yo no sé qué voy a hacer con esta mala mujer Te vengo a marido, ya está conmigo Llevas de pesares, vienes a buscar Porque te enteraste, te siento soltero Llevas de pesares, vienes a buscar Porque te enteraste, te siento soltero Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer De viento marido, quieres estar conmigo Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer De viento marido, quieres estar conmigo Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer Vamos a ver, vamos a ver Una palabra que se se reina en el mundo Que se venga para acá, si no, si no, si no Ay, 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 a ver, pegámosle Pégámosle Déjame llegar a lo restante de vivir Hey, yo, hey, yo ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por lo lejos que te vayas, tú ya contarás de mí Sabrás que te vayas, tú ya contarás de mí Sabrás que te he querido cuando grito el corazón Sabrás que te he querido cuando grito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Venga, 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 venga Vamos a ver, con un plazo Corazón de tristecido, llorará el señor querido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Pero ahora vamos a cantar de mi ser Porque quiera que te encuentres, tú te acordarás de mí Porque quiera que te encuentres, tú te acordarás de mí Sabrás que te he querido, cuando limpio el corazón Sabrás que te he querido, cuando limpio el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor